Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires María no ven que soy yo María tango, María de la Raval María noche, María pasión fatal María del amor, de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto, muy bien, lo sabrán Las hembras que me impedirán Y cada macho a mis pies Como un ratón que me entrampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y llamando también Si el bandoneo me provoca, traya-ta-ta Me muerdo fuerte la boca, traya-ta-ta Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo Dale María Cuando un misterio me viene trepando una voz Y canto un tango que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana soy Con el ayer, después, ayer Ay, na, 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 na Ay, na, 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 na Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy de mi ciudad María, tango, María de la Raval María, noche, María, pasión fatal María del amor de Buenos Aires Soy yo Gracias por ver el video